Ahora vamos a recordar un hecho que sin duda alguna conmocionó a todo el pueblo de Guatemala. Se trata del hecho que sucedió a machetazos, del cual una víctima fue crucial. Una familia en el departamento de Quicheque, si usted bien recuerda, atacaron a machetazos a la madre y a sus dos pequeños hijos. Se recuerda parte de la recuperación que ellos han estado llevando en los distintos centros asistenciales. Recordemos un poco de este lamentable hecho. El caso impactó a la sociedad guatemalteca el pasado 21 de agosto. Era martes por la tarde, cuando trascendió un hecho inhumano contra la familia Raimundo Maldonado en Nevajquiche, un hombre que aparentemente estaba bajo efectos de alguna droga. Agarró un machete, le cortó el cuello a un niño de 7 años, le acertó la misma arma a otra pequeña de 5, y a la mamá de estos menores de edad le atacó por la espalda. La escena era impactante, y las imágenes mostraban el daño que este sujeto ocasionó a esta familia en el caserío Cipresales. El hermano mayor de los niños lloraba desconsolado, mientras abrazaba al pequeño William Tomás. La mamá hacía lo mismo con Brenda Catarina, quien quedó inconsciente. Los vecinos se alarmaron al ver el baño de sangre que se había registrado. De inmediato llamaron a la Policía Nacional Civil, que se encargó de llevar a estas personas a un centro asistencial de Nevaj. Los pobladores se organizaron y decidieron hacer justicia por mano propia. Lograron ubicar al responsable de la tragedia, cuyo nombre es José Chel Seto, de 25 años, y lo vapullaron hasta querer lincharlo vivo. Las fuerzas de seguridad intervinieron y lo rescataron. De inmediato lo llevaron a un centro asistencial, ya que los golpes que recibió en su rostro le provocaron serias lesiones. Los médicos del hospital de Nevaj informaron que William Tomás, de 7 años, se encontraba instable, al igual que su madre, pero que era necesario intervenirlos quirúrgicamente. Sin embargo, la pequeña Brenda Catarina era imposible tratarla en ese centro asistencial por la gravedad de la herida en su cabeza. De inmediato se coordinó su traslado a la capital guatemalteca, para que fuera atendida por especialistas del hospital Roosevelt. Durante la madrugada del miércoles 22, fue llevada por bomberos desde Quiché hasta la pediatría de dicho centro asistencial. Los médicos del hospital Roosevelt lograron detenerle la hemorragia cerebral y le practicaron varias cirugías. Sin embargo, su estado de salud seguía delicado. Fue necesario sedarla para observar su evolución. Mientras ella fue inducida al coma, su mamá y su hermano William lograron superar la operación. Fueron estabilizados y actualmente se recuperan en el centro asistencial de Nevaj. El sujeto que provocó la tragedia también estuvo internado en un hospital del municipio bajo Cusoya, policial, ya que una turba intentó sacarlo de ese lugar para quemarlo. Desde hace dos semanas, permanece recluido en una cárcel de Quiché, mientras espera el proceso judicial que enfrentará. Este ha sido el resumen de lo que pasó en los días anteriores. Es una crónica de este caso que realmente ha impactado de tal manera al país. Y los guatemaltecos no damos pie. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Pero precisamente ayer domingo, en horas de la madrugada, un grupo de médicos del Hospital Roosevelt dieron a conocer sobre el deceso de la pequeña Brenda, la pequeña que aún luchaba por su vida en la sala de terapia intensiva. Esto fue lo que sucedió. Desde el 22 de agosto, don Pedro Raimundo estuvo aferrado a la camilla de Brenda Raimundo con la esperanza de una pronta recuperación. Pero los médicos, día a día, le indicaban que no había un avance ni un retroceso en la salud de la pequeña, que continuaba en el mismo estado crítico como cuando ingresó al Hospital Roosevelt. El pasado 31 de agosto, doña Cecilia Maldonado volvió a ver a su hija y a cada médico que veía le suplicaba que salvaran a su pequeña Brenda. La madrugada de este domingo, una llamada les robó la tranquilidad. El personal del hospital reportaba más complicaciones en la salud de su hija. Fue difícil porque a las dos y dos de la mañana, a las dos, no, a la una y media me llamaron que llegara al hospital. Entonces yo, yo nosotros estoy descansando en la casa rona. De ahí me extrañé porque todo tenía apagado la luz y es una casa delicada. Bueno, me levanté, me puse los zapatos, salí despacio, encendí la luz y acaban salió la doña ahí. Entonces yo le dije, me están llamando al hospital. Bueno, con cuidado me dijo, me dio la carnet para salir y llegué al hospital. Y me dijeron que, bueno, ya está, ya. Entonces le dije que si se podía sacar. Sí, tomé asiento afuera, me dijeron que me senté afuera. A doña Cecilia se le hizo imposible hablar. Don Pedro indicó que desde que ingresó a la llamada no dejó de llorar. Según el reporte de los médicos del hospital Roosevelt, a eso de las 4.30, Brenda dejó de luchar luego de permanecer en coma inducido. Lo que ella hacía, cuando cada vez, cuando fue a ir a dejar su hermanito en la escuela con su mamá, que ella que quede quedar en la escuela. Y su mamá dice que ese es mi nena, sí, va a aprender a estudiar luego, dice ella. Pero uno no sabe cómo va a pasar ella, pues así como al momento, ahorita ya, ya se descansó. Y como dicen, dicho, esa vida que tuvo la nena, sufrió mucho. No sabía lo que ella pasó y sufrió casi 15 días. Estuve aquí todos los 15 días, yo estuve aquí porque yo quisiera que se recupere, yo quisiera llevarlo al regreso para la casa, pero ya no se pudo.